¿Qué es la estación de Tudela? Tudela está muy bien donde está. Lleva ahí muchos años, lleva más de 150 años largos, desde 1858. Yo creo que el terraplén de la calle siempre ha estado ahí y Tudela se ha desarrollado durante 150 años con ese terraplén y hay formas de adecentarlo y de mejorarlo para los vecinos que viven allí sin necesidad de montar un tinglao tremendo y yo comprendo que los terrenos que hay en la carretera de Zaragoza al final, por ahí por las labradas y tal, pues son terrenos muy apetecibles para cualquier cosa, pero si de mí dependiera no movería la estación de donde está.